El misterioso fenómeno del cabello de ángel o esas extrañas telas de araña que empiezan a aparecer ya desde hace ya varios años en el mes de octubre, sigue siendo algo desconcertante. Nadie sabe de dónde vienen. Por supuesto, supongo que los entomólogos o aquellos que científicamente se dedican a el estudio de los insectos nos dirán que viene de allí. Pero yo no he podido ver o identificar ningún tipo de araña asociada a estas misteriosas fibras que aparecen en el cielo en el mes de octubre. Vamos a mostraros unos ejemplos de lo que hemos grabado y vamos a hablaros sobre lo que conocemos o sabemos sobre estas telas de araña. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Sí, el misterioso del misterio de las telas de araña sin arañas. En Sudamérica me parece que las llaman las babas del diablo, pero sí, efectivamente allí el fenómeno está asociado a una serie de arañas. Pero aquí no se han visto esas arañas. Sencillamente aparecen las fibras, como de la nada, como que vinieran además del espacio. Y os lo diré del espacio, o de la parte alta de la atmósfera, porque he podido ver como esas fibras se agarran a postes de la luz, a los cables eléctricos, a una gran altitud. Estamos hablando de quizás unos 15 o 20 metros, en algunos casos, en las altas torres eléctricas. En esta ocasión tuve la oportunidad de grabarlas nocturnamente, adheridas principalmente a una serie de palmeras, en un lugar donde me encontré que estaba, bueno, todo aquello lleno, que casi me las estaba hasta comiendo. Según me contaron, por la mañana el fenómeno era bastante abundante y se podía observar en todo lo que era el suelo y aquellos lugares donde se podían adherir estas misteriosas telas de araña. En Australia también existe un fenómeno similar, pero es un fenómeno que ya se conoce, un fenómeno que obedece a una araña en concreto, que en una época del año determinada, produce este tipo de efecto, pero de manera absolutamente abrumadora. Pero la araña se ha identificado. Aquí en Europa, y principalmente en la península ibérica, se está produciendo, pero no se ha podido ver ningún insecto al que se pueda asociar este misterioso fenómeno. Existen registros históricos de hace ya muchos años, los cuales en Portugal aparecieron estas misteriosas fibras, pero fijaos desde dónde. Decían los testigos que eran lanzadas desde, como una especie de ovnis, unas esferas, que había en el espacio y que empezaron a soltar ese tipo de fibras, y que posteriormente se empezaron a producir una serie de enfermedades, en la población en la que aún le había caído aquellas fibras. Algo que, por supuesto, está ahí en los anales, y no se puede comprobar o constatar que sea cierto. No estoy diciendo que se lo crea. Pero ese es el único registro que tenemos. El fenómeno viene apareciendo en la península ibérica desde aproximadamente 2017 o 2018, hace ya unos años, quizás antes, 2016-2017, cuando tuve la oportunidad de ver cómo una zona, y fue concretamente en Valladolid, todo prácticamente se había llenado de aquella fibra. La gente no le daba importancia, sencillamente la cogía y la retiraba. Yo les diría que no la toquen demasiado, porque no tenemos muy claro de que esa fibra sea o no, bueno, pues pueda tener algún tipo de alergia frente a lo que hay detrás de este fenómeno. También tuve la oportunidad de recoger esa fibra y analizarla durante los años que lo he estado viendo el fenómeno. Y en ese análisis, por desgracia, la máquina que efectuó dicho análisis tenía una base de datos bastante reducida y solo me entregó un pico en las aminas. Aminas es una sustancia muy concreta. Principalmente son aromáticos. ¿Qué demonios es y produce ese fenómeno? ¿Por qué son insectos? Realmente detrás de ello no hay ningún misterio. Yo leí que he tenido la oportunidad de ver como a gran altura, en las torres de alta tensión, esas telas de araña aparecen también. A la altura que usted indique o que usted quiere indicar, allí las puede ver si tiene un teleobjetivo adecuado, como las he grabado durante otros años. ¿Cómo llegan allí esas arañas? ¿Por qué? ¿Qué causa? ¿Por qué? ¿Qué obedece a que de manera absolutamente anárquica empiecen a soltar estas hebras de tela de araña o cabello de ángel, que llaman algunos, así, sin más, sin ton ni son? Además, en una época del año en la que, bueno, pues tampoco es excesiva la cantidad de insectos que pueda haber en la atmósfera como para tener la necesidad de capturarlos de manera compulsiva. No tiene sentido. ¿Acaso este fenómeno viene de otro sitio? ¿Algún lugar que nosotros no conocemos o que podemos sospechar? No lo sé. Yo sé que he recogido muestras de diversos años, todas tienen las mismas características, y hay años en los cuales el fenómeno es muy abundante, y este año en concreto no ha sido tan abundante, pero no sabemos o podemos predecir si el año que viene el fenómeno será absolutamente abrumador. Por favor, que venga algún entomólogo y que me enseñe una fotografía de una serie de arañas, porque además tienen que ser auténticas legiones de arañas las que se pongan a hacer este tipo de fenómenos, y es que yo no he visto esas arañas. Que venga un entomólogo y que me diga, mira, la araña es esta, las construye así, y esta es la causa, que me lo muestre. Además son larguísimas, sin sentido. Son hebras que luego se enrollan, como usted ha podido ver en las imágenes que les estamos mostrando aquí, se enrollan y no parecen mostrar ningún tipo de, digamos, orden dentro de su estructura. Finalmente han hecho ahí un ovillo grueso, que poco a poco se va diluyendo con las lluvias de los siguientes días. También quizás no he visto demasiadas porque en la zona donde yo vivo y he recogido las muestras no había demasiadas debido a esas lluvias de las cuales he dicho que han caído. ¿De dónde viene todo este fenómeno? La verdad es que yo estoy absolutamente perplejo. Quizás sea una tontería algún tipo de fenómeno atmosférico extraño. ¿Dónde? ¿Está asociado a algo que no conocemos? Desde luego pienso que sí. Han tenido la oportunidad de analizar, bueno, pues, una serie de escritos, datos que existen por la zona, la Wikipedia mismamente, en las imágenes que muestra dentro de Wikicommons, a ver si encontraba algún tipo de fenómeno similar y no aparece. En fin. Sospecho que el fenómeno va a producirse el año que viene también. Este lo tenemos aquí, no en la misma cantidad que otros años y quizás algún día tengamos más pistas sobre lo que está sucediendo. Lo dejo en este punto. Ha sido un placer haber hablado con todos vosotros. Hacedos miembros, suscribiros o, bueno, pues, por supuesto, dar un like a este vídeo en el que, bueno, ustedes del mundo desconocido intentamos transmitiros aquellas investigaciones o pequeños descubrimientos que hacemos durante, bueno, pues, nuestro trabajo de día a día. Un placer haber estado con todos vosotros. Y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Hasta pronto.